¿Por qué esperarte? Estuvimos casi seis horas haciendo la ampliación de declaración de Juanita para que el MP se parara y dijera te invalido porque a mí me parece cuestionable la traducción, no lo entiendo la contestación del abogado Margarito fue muy buena porque le dijo a ella, si le hizo saber tuviste el tiempo suficiente para poder solicitar un traductor que a ti te genere la confianza ahí es obligación de ellos más sin embargo no están cumpliendo cuatro años ¿Qué esperaban? Que en cuatro años Juanita no hablara el español que no entendieran o sea, ¿cómo se va a dar a entender? Tiene que sobrevivir se está en un penal, se está en una cárcel Vine en calidad de intérprete para Juanita yo soy madablante Chuf de las tierras altas de Chiapas y altas de Guatemala por así decirlo Es absurdo afirmar que porque ella no entendió el idioma Chuf es que ella no lo valida como tal y entonces para mí yo lo interpretaría como un acto de discriminación hacia un idioma no lo perdía, no lo porqué ya no lo fraude